Cuanta amalgura tiene el ambicioso Hombres que cambian la vida por muerte Todo es vendible maldito negocio Han destrozado de mi piel el verde Siguen talando cuanta finca ven Y destrozando nuestra borinquen Su maquinaria sanguinaria va Regando muerte para progresar Y no se puede ya ni respirar Porque la natura quieren matar Si no se puede ya ni respirar Porque la natura quieren matar Si no se puede ya ni respirar Porque la natura quieren matar Si no se puede ya ni respirar Porque la natura quieren matar La pobre fauna recuerdo lejano Sufren los ríos, los montes, los llanos Los valles y la floresta No se puede ya ni respirar No se puede ya ni respirar Una fogata para cocinar Si no se puede ya ni respirar Porque la natura quieren matar Si no se puede ya ni respirar Porque la natura quieren matar Si no se puede ya ni respirar Porque la natura quieren matar Y no se puede ya ni respirar Y no se puede ya ni respirar Y no se puede ya ni respirar 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 Y no se puede ya ni respirar No se puede ya ni respirar No se puede ya ni respirar Gracias.